Se viene una campaña muy, muy importante, Semana de la Alimentación. Para eso estamos con participantes de este proyecto. Tenemos a Vanessa Ders, que viene desde Supermercados Monarca, Liliana Cañoli, del Banco de Alimentos, desde Cañoli, Rosana Larsen, y desde Tarjeta Elevar, Alejandro. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos a todos. Bueno, que empiece Liliana, ¿no? Desde el Banco de Alimentos, que de alguna manera es el lugar a donde se canaliza esta ayuda. ¿Cómo surge esta posibilidad? Bueno, ante todo, gracias. Gracias porque esta es la primera vez que hacemos esta semana de la alimentación de la mano de Multimedios Eleco, de Elevar y de Monarca. Y surgió como una propuesta porque, no sé si recuerdan, el 16 de octubre es el Día de la Alimentación Mundial. Y teníamos idea de hacer algo y pensamos en una semana de alimentación porque entendíamos que en un solo día realmente no podíamos lograr difundir y dar a conocer todas las acciones de banco e invitar a que la gente no solo conozca al banco, sino que se sume en esta semana de la alimentación donando un kilo de arroz en las sucursales de Monarca y, por supuesto, con Elevar pudiendo hacer la compra con la tarjeta, ¿no? Contanos, Vanessa, bueno, cómo se preparan los supermercados, ¿qué son cuántos? Bueno, nosotros pusimos a disposición los cuatro salones de supermercados Monarca, donde todo nuestro personal está trabajando y reciben el kilo de arroz o el arroz en la presentación que cada uno quiera. Es de libre elección, el que quiera. Sí, y cabe aclarar también que puede cada uno llevarlo a su casa. La idea es sumarnos, llegar al objetivo del banco de alimentos, al cual, por supuesto, agradecemos por invitarnos. Bueno, y Elevar que también, digamos, por cada compra que se haga también va a ser su donación. Exacto. Cuando surgió la propuesta, pensando un poco en apoyar la causa y, obviamente, siendo tarjeta de oriunda de Tandil y de querer apoyar estas acciones, lo que pensamos es en utilizar nuestro medio de pago para que toda persona que compre algo en el Monarca, por la relación que nosotros también tenemos con el Monarca, que las acciones que tenemos coordinadas con ellos, por cada compra que hiciese, nosotros donemos un kilo de arroz durante esa semana. Así que la idea es terminar esta semana y, sobre eso, hacer la compra de los kilos que represente para donar al banco. Así que todos, todos en conjunto. Todos en conjunto. Bueno, Rosana, desde Cañoli, contanos. Vamos a entregar mil kilos de mercadería de nuestra producción que equivalen a 15.000 platos de comida y así nos sumamos a esta campaña acompañando una vez más al Banco de Alimentos para que pueda cumplir este objetivo puntual. Liliana, no paran. No, no paran. Lo que por ahí no dije al principio es que la campaña buscamos un objetivo que entendemos que es alcanzable durante una semana de 10.000 kilos de alimentos. 10.000 kilos. Sí. Y, bueno, por eso estamos invitando a toda la comunidad de Tandil a que se acerque y colabore. Como bien decía Vanessa, hay muchas formas de colaborar. En esta oportunidad estamos solicitando arroz porque es un alimento que realmente nos cuesta conseguir. El arroz común. Sí, arroz común. Sí, sí. Cualquier marca. Cualquier marca. Arroz. Bien. No importa. Bien. Y, bueno, la verdad que las empresas que nos acompañen en esto es sumamente importante porque son todas las empresas y multimedios, por supuesto, quien permite que nosotros podamos dar a conocer esto, ¿no? Sin la comunicación nada sería posible. Claro. Pero aparte, qué importante es cómo se multiplica el arroz puntualmente. Primero, que es difícil para el banco poder conseguir arroz, pero cómo se multiplica en cantidad de platos de comida. Y nosotros con los 10.000 kilos de arroz estaríamos llegando a ser 15.000, perdón, 15.000 raciones, no, 150.000 raciones, ya me estoy mareando, 150.000 raciones, platos de comida, que vamos a estar destinando a las 137 instituciones asociadas al banco. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo. Y entendemos que... Contemos que ustedes recepcionan en grandes cantidades, son los que realizan por ahí estas tareas más amplias, más grandes de diferentes eventos o en este puntual. Y después ustedes van delegando según las necesidades a todos los merenderos, instituciones, escuelas, digo, quien necesita y estén asociados. Exactamente. Son instituciones asociadas al banco que pueden ser, digamos, desde las cáritas, distintas parroquias. Nosotros desde el banco, digamos, trabajamos con la problemática del hambre. No tenemos ni partido político ni religión ni nada. Simplemente nos interesa llegar en donde realmente haya necesidad de hambre. Y llega directo. Y llega directo. Son 137 instituciones asociadas que brindan asistencia de alimento a 19.500 personas. De estas 19.500 personas, el 80% son niños, porque también trabajamos con la parte de adultos mayores, ¿verdad? Claro. Bien. Sin ir más lejos, hoy está lanzándose el congreso de la tarjeta. Sí, claro. O sea que uno va, vas a hacer tus compras, un kilito de arroz lo dejás ahí en el supermercado Monarca y si pagás con la tarjeta, elevar dona más, cañolidona, el banco de alimentos recepciona y rápidamente se distribuye. Más directo imposible. Exactamente. Sí, lo interesante de esto es que la gente puede, y de hecho nos encanta que nos visiten en el banco de alimentos para conocer las actividades y saber dónde llega el alimento. Claro, totalmente. Bueno, les agradecemos mucho. Hay que llegar, hay que llegar, tenemos hasta el domingo. Tenemos hasta el domingo, sí. Así que a cualquiera de los cuatro monarcas vayan y dejen arroz. Si quieren lo compran ahí, si no lo traen de su casa, lo que sea. Pero hay que llegar para poder, bueno, lograr este objetivo en la semana de la alimentación. Y por qué no superar. Y por qué no superar. Por qué no, por qué no, ¿clarés? El entusiasmo. Sí, qué guapo. En todo caso, si no llegamos, ya estuvimos hablando con la gente de Monarca de extenderlo una semanita más, pero estamos convencidos que vamos a llegar. Bien, perfecto, buenísimo. Chicas y chicos, muchísimas gracias. Un placer que nos acompañe acá y un placer como el ECO Multimedios también formar parte de esto, que no hace más, a ver, somos canalizadores de la solidaridad. Exactamente, exactamente. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes.